El Comité de Emergencias del Sistema Municipal de Protección Civil, en coordinación con el Estado, solicitó oficialmente recursos adicionales para atender las zonas dañadas por la lluvia severa del viernes 23 de junio. Ya solicitamos desde ayer mismo la emisión de la declaratoria de emergencia y la desastre a la Secretaría de Gobernación. Por esto vamos a poder acceder a recursos adicionales para apoyar a las finanzas del Ayuntamiento de Tuflán Gutiérrez, con recursos para la emergencia y para la reconstrucción. En la segunda reunión de evaluación, las autoridades municipales dieron a conocer en menos de 24 horas un plan de reconstrucción que incluye a 39 colonias afectadas, vías de comunicación y puentes, 7 escuelas, 17 viviendas y varios negocios con afectaciones ubicados principalmente en el oriente de la capital. Hay una base de datos de la lluvia que se ha registrado en todo el país, particularmente en caso de Chiapas, de Tufla Gutiérrez. Para un mes de junio, en un lapso de 24 horas, la lluvia que tuvimos de ayer de 84 milímetros, un poco más de 84 milímetros, al oriente de Tufla Gutiérrez, es una lluvia que rebasa el umbral histórico, es una cifra histórica. La Conagua pronostica que en el mes de junio, Tufla recibe lluvias totales de 150 milímetros, quiere decir que ayer en 50 minutos recibimos más de la mitad de lo que debió haber llovido durante todo el mes de junio. La evaluación de daños arrojó 78 árboles colapsados, 66 automóviles públicos y privados arrastrados por la corriente y 168 familias afectadas. 12 colonias que se quedaron sin energía eléctrica, 28 viviendas con afectaciones. Las autoridades recomiendan a la población estar atentas a los boletines meteorológicos que se emiten con regularidad durante la temporada de lluvias. Con información de Claudia Cantón Chiu y José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.